de Quilmes, nos metemos con el tema Mayra Mendoza, Guada. Bueno, les contaba que vamos a ver las novedades judiciales y las novedades políticas. A ver si saben cómo se llama esta obra. Lunes, Mayra Mendoza con Axel Kicillof y Cuervo Larroque. Martes, Mayra Mendoza con Guado de Pedro. ¿Cómo se llama la obra? Yo te apoyo. Yo te banco. Yo te banco para que sigas nestorneando, podría ser. Ah, esta es la de la famosa, esta señora es de la famosa nestornear. Exactamente. Ah, muy bien. Término que se ve que aplica a la... Bien, con mucha precisión, porque bueno, está cada vez más complicada en la justicia y están cerrando filas desde la cámpora para dar su apoyo y mostrar todas las virtudes de Mayra Mendoza. Tenemos el tuit de Guado de Pedro en donde resalta el trabajo de Mayra Mendoza en Quilmes. Es enorme y solo nos produce orgullo. La atacan por sus aciertos, no por sus errores. Esta está revirtiendo años de abandono para devolverle la dignidad a los quilmeños y quilmeñas. Y eso no hay operación que pueda taparlo. Bueno, es lo que dice el ministro del Interior, operación que, bueno, la justicia sería parte, ¿no? Porque recordemos que está imputada doblemente en el juzgado de Quilmes y en Comodoro Pi por corrupción. Bueno, otras figuras jurídicas. Repasemos un poquito la desmentida que hizo Mayra Mendoza estos días. Lo hizo a través de un video que subió a su cuenta de YouTube en donde ella desconoce que haya tenido cuentas en Miami, que nadie dijo que ella tenía cuentas en Miami o sociedades offshore, sino que su entorno lo tiene. Y ahí estamos viendo las tres cuentas, tres sociedades anónimas, en realidad son como una especie de SRL en Miami. Raspa Investment, donde participaba, y digo participaba porque fueron disueltas después de que se dieron a conocer, el secretario de Desarrollo de Mayra Mendoza, ahí lo vemos abrazado en la foto, Sebastián Raspa. Borda Investment, en la que participaba un exfuncionario de Mayra Mendoza también. También Martín Bordalejo, ambos partícipes y funcionarios del gobierno de Quilmes y además de las cooperativas, como vemos en la foto, la cooperativa de trabajo primero de mayo y que es Nuclea a varias cooperativas, entre ellas Cooperativa La Estrella, que recibió contratos por 535 millones de pesos. Y la tercera offshore, que es SCO Investment, que estamos viendo ahí en pantalla, de José Alejandro Escosari, que es un personaje que tiene una red muy amplia de empresas, todas con contrataciones con el municipio de Quilmes, y que a su vez tiene, por ejemplo, estas dos empresas, J.D. Vitruvio, que es el mismo domicilio que las cooperativas, en donde participan Raspa y Bordalejo, y la empresa Sur 2SRL, que o casualidad, tiene como apoderado a Sebastián Daer, que es nada más y nada menos que la expareja de Mayra Mendoza. Con lo cual, es todo como una gran familia. La justicia lo está investigando y la Cámpora está cerrando filas, acusándonos a nosotros, entre otros. Estabas en el video de Mayra Mendoza, ¿sabías, eh, Dulce? Estoy yo, estaba vos... Me lo perdí, no lo vi. No lo vi a mucha gente. Igual no tuvo, se ve que no le creyeron mucho sus mentiras, porque, por ejemplo, en todo el video no hace ninguna alusión a el funcionario Sebastián Raspa, que termina renunciando justamente por estas denuncias, y tampoco hace ninguna alusión a las contrataciones directas a su cooperativa, y se acuerdan que vimos las fotos, ¿no?, del Parque del Bicentenario en Quilmes, en donde los pobres empleados de la cooperativa pasaban la bordadora a la tierra, porque no había ni siquiera pasto. Bueno, va a continuar el operativo, cuidemos a Mayra para que siga nestorneando. Bueno, gran investigación del disenso, ¿no?, en ese tema de Mariana Escalada, gran, gran investigación, que derivó después en otros datos que aportó justamente Guadabásquez, ¿no? Y todo eso, todo eso junto llegó a la justicia, ¿no?, obviamente. Ahora, otro, otro, otro punto de la gran gestión de Mayra Mendoza...